All right, so acabo de ver la pelea entre Tyson Fury y en Ganon y quiero dejar un poco mis comentarios aquí. Vamos a empezar por la pelea en sí. Tyson Fury obviamente no se preparó bien para esta pelea. Ganon es un ex MMA fighter, no ha peleado desde el 2022, desde creo que era enero del año pasado y esta es la primera vez que se sube a un ring y se enfrenta contra un boxeador durante diez rondas y tienes que aplaudir a en ganó por intentar meterse en el boxeo e intentar ganar al que supuestamente muchos consideran el mejor. Yo no lo considero mejor Tyson Fury porque solo hay uno mejor, es el campeón disputado, el que limpia la división y Tyson Fury no ha hecho eso. Todavía tiene a Alexander Usyk. Tyson Fury no debería estar peleando con en ganó, debería estar haciendo una unificación con Usyk, pero por cuestiones supuestamente de dinero, podrían haber peleado en Arabia Saudí, supuestamente ya está todo preparado para diciembre y sigue sin pelear. ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo pienso que Tyson Fury, la versión más delgada de Tyson Fury, puede ganar a la versión de Usyk, no simplemente porque es más grande, pero también porque tiene el boxeo. Pero hay que ser honestos, Tyson Fury está cagado de Usyk, no quiere la pelea. Se enfrenta contra en ganó. Antes de pelear contra en ganó, supuestamente iba a ser Anthony Joshua. Ok. Ahora peleas con este peleador de Mixed Martial Arts que se suba al ring contigo y supuestamente tú estás representando el boxeo en esto. Simplemente no estás representando tú peleando, tú estás representando lo que es boxeo. Ahora mismo tú estás representando todo lo que sea el boxeo. En vez de descuartizar a Enganu, dejas que Enganu te meta dos manos y una de ellas te pone abajo. Ya has quedado como si has perdido esta pelea. Fuera de eso, la decisión fue dividida. Ni siquiera ganaste decisión unánime, bro. Decisión dividida. Split decision. Con un debutante, bro. Con un debutante. ¿Cómo es esto posible? Porque algunas veces, cuando tomas a este tipo de peleadores como que los vas a destruir, los vas a pasar por el agua, a unas veces dan la sorpresa. A unas veces pueden dar la sorpresa. Y si tú, y si te dan la sorpresa a ti, vas a quedar como el culo. Hay una cosa que quiero decir aquí, que creo que es muy importante. Si tú te fijas bien en el récord de Tyson Fury, vas a ver cómo ponen a Enganu como si fuese una victoria para su boxeo con un debutante. Yo tengo muchos, muchos problemas con esto. Nunca me ha gustado esto. Esto debería ser una pelea de exhibición. Esto no debería ser ninguna pelea oficial, ¿ok? Ponen a, en boxeo, ponen a Francis Enganu como parte del récord de Tyson Fury. Esto cuenta para sus 34 peleas. Y vamos a decir una cosa. Yo no tenía problemas con Fury, fuera de haberse dopado hace mucho tiempo, porque enfrentó contra Otto Walling. O sea, se enfrentó contra Dianti Waller. Tom Swartz era, you know, estaba bien. Pero luego Otto Walling, que era peligroso. Luego se enfrentó contra Dianti Waller dos veces más, Dillian White y Derek Chisora. Yo estoy bien con eso. Todo iba bien. Pero por alguna razón no quiso esa pelea con Usyk. Ya te enfrentas contra Francis Enganu y te van a dar parte de la victoria en el boxeo. No, yo tengo un problema con eso. ¿Sabes por qué? Porque ahora esto va a crear más problemas. Y sí, lo hicieron también con Floyd Mayweather Jr. Con Floyd Mayweather Jr. le pusieron a Conor McGregor cuando lo ganó, como si eso era parte de su récord invicto. Ahora superas a Rocky Marciano. ¿Por qué? Por una pelea con Conor McGregor. Eso no es una pelea oficial. No debería ser oficial. Él nunca estaría rankeado lo suficiente para enfrentarse contra ti. Es que no sería... Es que eso es irreal. Tú eres un campeón del mundo. Tú estás haciendo... Como Tyson Fury es un campeón del mundo. ¿Por qué estáis poniendo a estos peleadores que vienen de Mixed Martial Arts en boxeo y haciéndolo parte de vuestro récord? Ahora, ¿qué pasa si vienen todos estos diferentes boxeadores y empiezan a elegir a los Jake Pauls? Y actually, por lo menos Jake Paul, si lo he hecho un par, porque es un youtuber que empezó a boxear, solo por lo menos le pongo más respeto que Enganu, si os digo la verdad. Pero, ¿qué pasa si empiezas a hacer eso? ¿Qué pasa si estos boxeadores empiezan a elegir a ex boxeadores, o sea, a personas que vienen de Mixed Martial Arts, o de Muay Thai, o de kickboxing, empiezan a pelear con ellos para inflar sus récords más? So, Tyson Fury ha quedado como un idiota. Deante de todo el mundo, nadie le va a perdonar esto. Fuera de eso, te puso abajo Enganu, y encima te están poniendo en tu récord. La victoria de Enganu, como si eso es parte de tu récord. Boxrec, ¿quién te está pagando para hacer esto, Boxrec? ¿Quién te está pagando para hacer esto? Para poner... En mi récord no estaría ese nombre ahí. No estaría en el nombre de nadie, si fueses un fan. ...ookí. scríben. Por ejemplo.